El periodista Francisco Eguiluz hizo duras críticas a los refuerzos de Colo Colo y no tuvo piedad con Leandro Venegas, el actual delantero del cacique. Las declaraciones fueron fuertes contra los jugadores recién llegados al equipo popular y eso dio que hablar entre la hinchada blanca, pero antes pido que si te enteras de polémicas como esta y del mercado de transferencias de Colo Colo, te suscribas a este canal para no perderte ninguna novedad. Colo Colo sigue sin encontrar su camino en el campeonato nacional y Gustavo Quinteros ya comienza a pensar en lo que será la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo en el que el cacique quiere superarse, como lo hizo durante el año 2022. Para ello, los albos aprovecharán la pausa de los amistosos de FIFA para lubricar las piezas y llegar de la mejor forma posible a la semana del 4 de abril, fecha que será la tan esperada debut del equipo popular en el torneo de clubes más prestigioso del continente. Se ha hablado mucho sobre las posibilidades del equipo de Quinteros en esta nueva edición, pero el periodista Francisco Eguiluz no tuvo piedad y criticó duramente a los refuerzos que llegaron en esta nueva temporada. Abre comillas para la declaración de Francisco Eguiluz, ¿puede el Coro Coro con este equipo inmundo que armó Quinteros disputar la Libertadores? Todavía le doy a los Santos, Ramiro González es malo, Wienberg es un jugador correcto y nada más, pero no es Gabriel Suazo, dijo el comunicador en el programa y continuó, abre comillas. No me vengan con una historia, hay muchos Quinteros negociados por detrás, es decir, todos los jugadores vienen de Vélez Arsfield, todos ellos, enfatizó el comunicador. Finalmente, criticó duramente los salarios de algunos jugadores salvos. La persistencia con Leandro Venegas, Venegas gana varios millones de dólares sueltos en Colo-Colo y es malo. El otro día me dijeron que el colombiano gana unos 70 millones, no podía, tenía que tener un poco de decoro, que es hacerlo más agradable, concluyó. Y ahora, aficionado al Bo, ¿está de acuerdo con las palabras de Eguiluz? Creo que mientras el equipo de Quinteros no muestre resultados, las críticas llegarán. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Cuál de estos refuerzos valió la pena? Que Dios los bendiga y hasta pronto.